hola muy buenas a todos estamos en otro vídeo continuando aquí con el landfall archives ya sabéis el bueno es un juego está en steam es una especie de compilación de juegos gratis que está en steam donde tenéis 23 minijuegos algunos de hechos no son minijuegos sino que son juegos completos como por ejemplo el total ecoria del simulato del 2017 que lo tenéis totalmente gratis con el landfall archives y vais a ver cómo en este vídeo pues probamos unos cuantos juegos que en el vídeo anterior no probamos algunos bastante molones de hecho hay otro juego de los que hay aquí que voy a hacer también un vídeo exclusivo solo de ese minijuego el minijuego de repartir paquetes porque es brutalísimo pero bueno vamos a ver aquí una recopilación de los otros juegos que me queda por probar como siempre en directo con todos vosotros empecemos punto de vista vas por el pasillo de noche yendo hacia el cuarto de baño en plan de se te hace infinito grande no el monstruo del pasillo no corre había uno quiero ver uno porque había uno que tenía una especie de como de monstruo y súper raro blog game este es el que decía yo blog game el juego de la masa informe no te metas con mi madre visión ya aquí está el sujeto de pruebas código eagle omega coffee y o si eoc dice te importaría coger un cubito de esos y tirármelo no quiero meterme dentro porque igual se me come si me meto dentro y después coger eso y metérmelo ahí por el agujero y hombre lo pides así la boca o no ya viene o sea está pasando que ha pasado mierda es como un greml y le ha dado de comer cuando no debía no se ha cerrado el agujero que pasao si que pasa si se lo das de comer se tira pedos y me estoy muriendo ah es dice son venenosos dice bueno no se me ocurre ningún nombre para el sujeto de pruebas lo llamaré monstruo asqueroso con cubitos vale vamos a probar a no darle de comer hola buenas soy yo otra vez el que te mató y luego se mató ahí se puede coger los cubitos y tirarlos ahí por el agujero ah si me gusta y hombre no me digas esas guarradas por favor que me pongo he tirado todos los cubos ahora que dice al haber metido todos los cubitos por el agujero ahora me permites comer tu tierno cuerpo no me cogerás con vida vale se atraviesa al final vale y si no le damos de comer nada vamos a probar a no hacer nada no dicen no no piensas que los cubitos deberían de estar dentro del agujero yo no no esto es toda una prueba vamos a ver si he superado la prueba yo me quedo aquí en mi zona de confort vale 2 1 0 no sabemos quién te crees que eres pero nos has hecho perder el tiempo y ahora te vamos a matar con este rayo señor se le tiene un tema en la cara señor cubo o sea señor blobo y esto qué es vale energía energía acumulada dice el departamento legal me obliga a decirte que esto es una advertencia vale me van a matar con el láser a ver Todd cuál era la contraseña para activar el láser del sujeto a ver lo que se está diciendo la 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 contraseña ahora no es para el pas es password tengo un momento la contraseña es contraseña en minúsculas vale van a activarlo ya vale no me puedo meter detrás del bicho cuando está lo del láser es que no no está está ocupando todo el espacio toda la esquina 5 4 3 2 funny guy vale eso es lo que pasa exactamente lo mismo se convierte en una especie de bicho pedorro de pedos venenosos pero no me puedo meter yo en su boca ya lo he probado auction brawl pelea de subasta 2016 peleas de subastas esto es como el programa del discovery channel subastas ensangrentadas no solo gamepads esto solo va con gamepad saltar a usar y vale creo que es solo multijugador espérate que esto si que es juego juego con musiqueta y todo que tengo que que le pasa a ese señor porque está bebiendo el que que ha pasado claro es que estoy como estoy jugando solo no se puede si fueran varios luego al final hay una pelea y el que gana se queda con el item pero claro esto habría que jugarlo multijugador claro y aquí se supone que habrían peleas pero como estoy yo solo no hay peleas vale este juego parece que no está mal pero es multijugador un juego prometedor pero que solo se puede en multijugador naves voladoras vamos a jugar a las naves voladoras selecciona parte 1 de 9 ah te haces espérate que te haces la nave ah tienes que hacer la nave hay que construir la nave obviamente no voy a poder ya está esta es mi nave un helicóptero se llama helicóptero bueno este juego podría estar bien si me apeteciera construir una nave no me apetece construir una nave la nave trocker 3000 de hecho fijaos abajo a la derecha se ve ahí una nave bastante molona ah este era un juego de estos de peleas 2D con físicas y tal este el trailer no se veía mal teams 2 soldiers 1 ah con esto salto y con esto disparo ah es como el worms vale cada turno puedes saltar y disparar cada turno disparas sin saltas vale esto obviamente como multijugador puede estar guay oh baby eh pues este juego está guay y el otro donde está además con físicas de edificios y tal de destrucción mola un huevo este juego ya le pones más colores y más cosillas esto de aquí de G que es y disparo ahí lo ves chaval esto tiene un montonazo de posibilidades ahí hay una S lo de la G será granata o algo así y ahora que dispara otra cosa ah sí eso que es que atraviesa y luego dispara no lo sé mira a ver si lo mato mira me pongo aquí y disparo para allá oh buenísimo como no el jueguecito este la verdad es que está guay de hecho para jugar con Rose Gamer algún día pues oye no te digo yo que no pues mira el juego este rectangles es como el worms pero con bichitos y físicas playful juguetón juguetón vamos a ver eh quick match oh que hay que hacer aquí space shift hide cursor dash shift que hay que hacer ah vale hay que pegarse y matar y tirar al otro abajo ¿no? eso es otro jugador que ha entrado aquí en la partida a ver spawnea pero porque he rebotado espérate que me caigo vale vale está raro está raro los golpes va como un poco creo que es online porque creo que está pasando un montonazo de lag bueno está curioso un juego de peleas ahí un poco un poco raro un juego de peleas un poco raro bueno jugamos al robots forever 2 este es el robots forever 1 vamos a probar el robots forever 1 au este tiene ¿eh? ¿habéis visto que los sonidos es tu 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 tu? vale me lo apague vale por favor dejéis de matarme restarte caemos aquí vale a ver si cojo ya sé por qué hicieron dos porque el uno es imposible está curioso está curioso pero voy a cambiar de juego juego de cartas de estrategia en tiempo real las cartas tienen dos caras las unidades cuestan oro y las habilidades cuestan maná uff a la derecha para seleccionarlas tengo que hacer la izquierda para guardártelas como habilidades para la batalla y esto me da oro ¿cómo consigo el oro? ¿qué? vale este juego seguramente esté bien si entendiera las mecánicas mage pal no entiendo lo que no entiendo lo que está pasando ¿ahora viene un barco? ah 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 vale el juego tiene pinta de estar bien pero es un juego de cartas que hay que saber cómo funciona y conocerse las cartas tiene pinta de estar curioso el caso es que nunca lo sabré ah mira este el juego de postal de cartas o sea de envío postal este es basado en físicas o algo así de tirar los paquetes dentro de la zona o una cosa así parecía que era en el trailer ¿qué tengo que hacer? que lleguen aquí las vale es de puzles y tengo que hacer pues ahora hasta ahí y ya llegan los paquetes ya caen por aquí o sea que aquí hay más y empezó simulator sí vale creo que lo vamos a dejar por aquí ya porque yo creo que ya hemos conseguido la optimización máxima es una lástima ahora salir en plan de vale ya estamos aquí ¿cuál nos queda? ocean plane con esto ah con esto ah vale con esto te elevas mira los misiles ah espérate que eso se va destruyendo también estos juegos sin sonido vale lo atraviesas vale no tiene colisiones puestas y el agua está dura el agua está dura bueno está curioso pues un jueguecillo de estos ahí hombre esto de combates y tal mira estos son como las naves estas que podías hacer en el juego este de crear naves que era un poco complicado bueno está curioso airships 2 uff este es el de hacer los aviones estos pues será muy complicado vamos a ver si este está un poquito más cool vale propeler ah pues hace mira si lo haces así te hace un propeler en cada alita de estas ah mira app controller ¿qué es esto? app controller turn controller vale esto es para girar gatling espérate que hay ametralladoras chaval y como vale ya lo tengo hecho y ahora como lo vuelo ah vale con esto puedes hacer que sea más largo o más corto ya tengo aquí mi super nave y ahora como la hago rangefinder me faltará el rangefinder que es el rangefinder esto se ve que mide la distancia o algo así ah en cuanto en cuanto detecta una colisión dispara ah dispara automáticamente es un sensor vale pero como como vuelo yo quiero decir esto es un timón con la E con la F no botón derecho lo eliminas el caso es que estaría curioso si supiera como funciona el luego poder volar mi super nave impresionante y para combates online podría estar bastante molón la verdad pero bueno vamos a siguiente juego hemos probado todos los juegos ya creo ah queda uno queda uno juego del misil tenemos que cargarnos la puntita esta de aquí a ver y tenemos que hacer ah tenemos que cargarnos el puntito amarillo de arriba del todo Bicotori lo de Bicotori ya salía hace tiempo en el todo de Alecory Battle Simulator igual aquí lo que tengo que hacer es también pues cargarme el puntito este de aquí para que caigan los dos ¿no? pam eso se rompe y ahora eso se cae y epic win pam pam Bicotori ¿cuántos misiles tengo? todos los que quiera a ver si hago que esto se caiga cae, cae, cae 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 encima de este no cae encima de la otra torre no cae encima de la otra torre no bueno vamos vamos a ver a la patita ahora ese se cae hacia el otro lado ¿no? está como flotando raro vale ¿y la torre se cae hacia la derecha? no la torre no se cae hacia la derecha se ha quedado apoyada en la otra torre espérate espérate mira 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 espérate que esto ahora colapsa y no cae encima a tope de pechito ya está Aniquilator Bicotori vale ahora sí ya hemos probado todos los minijuegos que eran 23 en total si no recuerdo mal y la verdad es que los hay muy buenos de hecho tenemos que hacer un vídeo exclusivo solo del Total Ecoretic Battle Simulator del 2017 a la campaña y bueno y todas las cosillas este de aquí chaval pero eso será otro vídeo si os ha gustado y queréis más dadle a like suscribiros para no perder los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos perdón y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah